Pero si eso es lo que decís, está bien, pero te juro, vas a pagar caro por jugar conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comisario, a este hombre hay que liquidarlo. Le doy 24 horas para solucionar este problema. Creo que esto es tuyo. Se te cayó. Gracias. Por lo menos decime cuándo puedo volver a verte. Yo te buscaré oportunamente. Chico, ¿no era una chica de esa hora? ¿Quién anda ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!